Fin de semana, la mejor música católica Radio Natividad Pronto Radio Natividad te invita Este 31 de octubre A la décima primera Gran noche de luz espiritual Yo soy la luz del mundo Juan 812 No al Halloween Si a la luz Yo soy la luz del mundo Luz para alumbrar las naciones Y gloria para tu pueblo Israel En vivo por 101.7pm En San Cristóbal Y 95.7pm en la zona norte En nuestras plataformas digitales Youtube, Facebook, Instagram No estamos solos Radio Natividad te acompaña Para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Que precioso canto Que Abraham nos colocó Que nos alegra muchísimo De poder nosotros Tener la experiencia Hermosa Del Espíritu de Dios Que nos permite Que de nuestra boca salgan Cosas que ¿Cómo se llama? Que cautiven Que edifiquen Que edifiquen La gente la que me hace Decir cosas O sea La que yo Por la que yo digo Cosas que me hacen Me perjudican Por cuando Cuando tú dices Esta medicina no me va a servir O este Tal cosa O este tratamiento No, eso no No sé qué cosa O este Bueno, algo malo Que salga de nuestra boca O este muchacho Que es un Eso es un Eso no sirve para nada No daña lo que entra Sino lo que sale De nuestra boca Ojalá tuviera yo Un centinela en la boca Y un sello de inscripción En los labios Para que estos me hagan No me hagan caer Ni la lengua sea mi perdición Señor Padre y dueño De mi vida No dejes Mira la petición Que le hace al Señor En Eclesiástico 23 Señor Padre y dueño De mi vida No dejes Que mi lengua Me domine Que le voy a pedir Yo al Señor Que no Haga daño Con mi lengua Y como hago yo Para no hacer daño Con mi lengua Tener en mi corazón Porque de la abundancia El corazón Habla la boca Tenemos que tener La palabra de Dios Porque el Señor Nos manda justamente A que dice Les ruego Que se porten Como deben hacerlo Los que han sido Llamados por Dios Y cuánto daño Y cuánta división Nosotros hacemos Con el pecado De la lengua O sea Decimos cosas Y después Queremos recoger Como quien recoge Un vaso de agua Y queremos recogerlo No, no se puede Igualmente Por las palabras Y por las cosas Que muchas veces decimos Dañamos de una manera tal Y después Entonces lo que traemos es En vez de ser Instrumentos de unidad Somos instrumentos De división En nuestra familia En la comunidad Donde estamos participando Donde estamos ¿Por qué? Porque por decir cosas Que no debemos decir Por no tener la prudencia Necesaria Y tomar Pues pedirle al Señor Que nos dé control Justamente de nuestras Palabras Sentenciamos A una persona A un niño A una niña A hacer A dañarla Con lo que nosotros decimos ¿Por qué? Porque No, no Esto no sirve para nada No sé qué cosa No vemos Las cosas buenas Que hace Entonces veamos Las cosas buenas Que hace Y eso nos ayudaría A nosotros A ratificar A afirmar Hacer que esa persona Ese niño Tenga la seguridad De que Hay una madre Que con ternura Le habla Hay un papá Que tiene Ternura De papá Y una Y una ternura Varonil Que le hace Sentir Y experimentar La alegría De ser mujer Esa niña O ese niño De ser varón De ser niño De ser De ser eso ¿Por qué? Porque Hay Una Experiencia En el hogar De paz ¿Cómo podemos Tener paz? Pues Ya lo hemos Dice Muchas veces La sencillez De los De los Sencillos Como dice la liturgia Hoy Antes de leer El evangelio Te doy gracias Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has revelado Los misterios Del reino De Dios A la gente Sencilla Tengo por qué Mensaje Muy buen día Dios les bendiga Fiel oyente De su programa Me ayuda muchísimo Al estudio De la palabra Quisiera hacer Quisiera Señor Isidira Que repitan Lo del rosario Del cual hablo ayer ¿Dónde lo puedo conseguir? Muy hermoso Y también Fiel oyente De Radio Natividad Marbella Feliz día Para todos Gracias por este mensaje Y ya vamos a ver Cómo le vamos a poder Hacer llegar nuevamente Esta Porque esta verdad Es una enseñanza Muy bella De lo que significa Justamente La oración del rosario Nos ayuda tanto Saludamos a Luis Andreina Gabriel Y a Isaac Que están en sintonía Y bueno Qué cosa más bella Que nosotros podamos ver Esa pareja Tienen dos niños Preciosos Abraham 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 Isaac 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 Y Gabriel 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 Bueno Entonces Y bueno Y todos los que están en sintonía ¿Qué tengo que hacer? Pues Ya lo dijimos Pero lo decimos siempre Lo aprendimos Donde se reza el rosario Nos falta lo necesario ¿Y qué es lo necesario? Actos de caridad Esto que dice aquí Esta carta Que hemos estado Trabajando Que es la carta A los Efesios Cuando dice Le ruego Que se porten Como deben hacerlo Los que han sido Llamados por Dios Como lo fueron ustedes Sean humildes Amables Y tengan paciencia Y sopórtense Unos a otros con amor Procuren mantener la unidad Que proviene del Espíritu Santo Por medio de la paz Que une a todos Hay un solo cuerpo Un solo espíritu Y así como Dios Los ha llamado A una sola esperanza Hay un solo Dios Una sola fe Un solo bautismo Hay un solo Dios Y Padre de todos Que está sobre todos Y actúa por medio de todos Y está en todos O sea Esto lo hace justamente Para que haya todo esto ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos unidos Al Señor A través de la oración Y la oración sencilla ¿Verdad? No multiplicar muchas palabras Sino poder actuar con esa sencillez de corazón Buen día Bendición Mamá Isidro y Papá Lee Soy Davis Esteves Aleluya Y estoy en sintonía Fiel del programa Dios les bendiga Amén 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 Y Dios les bendiga a usted Davis Bueno Este dice aquí En el salmo De hoy de la liturgia Del Señor Haz Señor que te busquemos Y entonces hay una pregunta muy interesante ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio Manos puras Y que no juren falso Ese obtendrá la bendición del Dios Y Dios Su Salvador Lo hará Y hará justicia Esta es la clase de hombres Que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob El Dios de Jacob El Dios de Isaac El Dios de El Dios de Israel Bendito el Señor Dios de Israel Intervino liberando a su pueblo Y nos ha suscitado Un poderoso Salvador Dentro de los hijos De David su siervo Se ha cumplido así Las promesas hechas en el pasado Por boca de su santo profeta De salvarnos de nuestros enemigos Y del poder De aquel Dios que nos odia A nuestro Padre ahora Le juró Que nos libraría de nuestros enemigos Para servirle Sin temor Con santidad Y justicia Con justicia Todos los días de nuestra vida Que le sirvamos con santidad y justicia Todos los días de nuestra vida O sea Cómo poder hacer realmente vida La palabra de Dios Y por eso Qué bueno que podamos apoyarnos justamente Y tener Ese poquito de conocimiento Pero constante Por eso hay que pedir al Señor Que nos dé A cada uno de nosotros Esa gracia Para dejar que sea El Señor El que vaya haciendo Su trabajo En cada uno de nosotros Recordemos Que somos barro En manos del alfarero Y como barro Y como barro que somos Necesitamos ser moldeados Y quién nos va a moldear Pues el Señor Con su infinito amor Y su gran paciencia Porque Él sí de verdad Tiene la paciencia suficiente Para ir transformando Cada una de nuestras vidas Y nuestros corazones Así que De verdad Cómo podernos sentirnos Podernos abandonar En las manos del Señor Para que Él realice Su obra en cada uno de nosotros Así que Glorificamos al Señor Por cada momento De cada una de nuestras vidas Tenemos por aquí Una persona buena Buenos días ¿Cómo están? Bien, gracias Adiós Hablo para usted El Padre Pedro Mora Vengo a acompañarles A saludarles Y deseándole A todos los que nos escuchan Pues una bendición especial Pidiendo que el Todopoderoso Les proteja En todo momento Qué bien Y estamos justamente Hablando un poquito De la carta De los Efesios Primero Es una carta Que a nosotros A mí personalmente Y bueno Ya Ali también Insiste mucho Y ya de gran agrado Porque es que Es como tan Tan sabrosa Para uno ir Primero descubriendo La bondad De nuestro Dios O sea Cómo Dios Ha hecho tanto Tanto El Señor Con su pasión Muerte y resurrección Ha hecho tanto Por nosotros Y lo que Ha alcanzado Y eso nos lo dice Con muchísima claridad El Señor A través de esta carta De San Pablo A los Efesios Hoy tenemos El capítulo 4 Ya El capítulo 4 Donde nos pone Que nos debemos Tener un comportamiento Diferente Como hijos Llamados de Dios Entonces Eso es lo que Hemos estado Compartiendo Padre Y qué importante Es que nosotros Como hijos de Dios Mantengamos Ese espíritu De paciencia De la humildad El ser amable Se la dará Todos por igual Y sobre todo Como dice el apóstol El vínculo De la paz Que mantengamos La paz En nuestros corazones La paz En medio De tanto caos La paz En medio De tantos disturbios Y que todos nosotros Podamos tomar Las cosas Con calma Para saber Sobrellevar Las pruebas Cotidianas De la vida La paz O sea verdad La paz Y esa paz Nos la promete El Señor Dice que Él nos dará La paz Que supera Todo entendimiento O sea Cómo nosotros Entender Que en medio De dificultades De luchas Y de problemas Sin embargo Haya en cada uno De nuestros corazones Que haya La paz Que es presencia Del Señor En cada uno De nuestras vidas Porque va más allá De ser un sentimiento Es una persona En nosotros Cuando el Señor Le dice a los discípulos Yo soy la paz O sea ¿Quién es la paz En nosotros? La presencia De Dios mismo En cada uno De nosotros ¿Verdad Padre? Así es Y así como Jesús Lo dice a sus apóstoles La paz Les dejo mi paz Les doy No como la que da el mundo Sino la paz Que Él trae Pues es el mismo Para darnos A todos nosotros Esa confianza Esa tranquilidad Y sobre todo Esa esperanza En Él Que bien Que bien De verdad Que un bonito mensaje Que nos da el Padre Pedro Mora Muy jovencito ¿No? Pero de verdad Que alegría Porque un sacerdote joven Que pienso que debe Tener un gran carisma Especial para los jóvenes En este momento Que necesitan De tantísima orientación ¿Verdad? Y bueno Los sacerdotes jóvenes Pues tienen esa capacidad Del Señor De poderlos animar A otros jóvenes Como ellos En la fe Porque es eso Es saber que Tenemos que animarnos Los unos Y los otros ¿Verdad? No por nosotros mismos Sino por la gracia Que el Señor Da y que coloque En cada uno De nuestras vidas Así es Así es El Señor Pues me ha encargado De las obras Misionales Pontificias La obra De la infancia Misionera Y joven Misión Acá en la diócesis Ay que bien Bendito sea Dios De verdad Que cada Trabajo Cada Como se llama eso Misión Que el Señor Le da a uno Es una gran responsabilidad Pero también Eso lo ayuda ¿Verdad? Porque ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que buscar Justamente Y el Señor Nos va a ayudar Si Él nos llamó Él nos capacita Esa tiene que ser Nuestra confianza Amén Y bueno Que Dios Les proteja En todo momento Les bendiga Y a todos Los que nos escuchan Día tras día A esta hora Que sintonizan Pues de fiesta En el cielo Gracias Padre Gracias por su aporte Gracias Le agradecemos muchísimo